Hola, buenas tardes. Me llamo Ana Trisca y soy gerente de marketing y desarrollo de negocio de sistemas. Gracias ante todo por asistir a nuestro webinar WhatsApp InTech de esta semana. Durante la próxima hora vamos a hablar de las ventajas de disponer de un entorno de pruebas en la nube. Realizaremos también una demo para mostrarles un entorno de pruebas escalable que permita estresar un sistema. Y para la ocasión utilizaremos una plataforma de comercio electrónico Magento configurada en el cloud de Amazon Web Services. Como siempre en estos webinars, si os surgen preguntas a lo largo de la presentación, podéis enviarlas online a través de la funcionalidad preguntas del sistema GoToWebinar que estamos utilizando. Nuestros ponentes estarán encantados de responderlas en los 20 minutos finales reservados para ello. Bueno, pues vamos a empezar y primero vamos a presentar a los ponentes. Estamos aquí con Yudmila Sánchez, que es líder técnico de nuestro centro experto en Testing y Quality Assurance. También con Ángel Infante, responsable de nuestra línea de negocio cloud. Y con Vincent Palau, que es líder técnico de nuestro centro experto en cloud. Y también Solution Architect de Amazon Web Services. En caso de que tengáis preguntas también en temas de Magento, contamos con Miguel Cerezo, consultor en e-commerce de AC Sistemas. Pues bienvenidos a todos y te paso la palabra a ti primero, Yu, que me parece que eres tú la que empieza. Muchas gracias, Ana. Bien, desde que hace ya una década se vienen aplicando por algunas empresas la solución de entornos en la nube, que proporciona grandes ventajas para las empresas, como son la escalabilidad de sus recursos, el pago únicamente por los recursos que se consumen, la rapidez, la agilidad con la que se arranca un servicio y una comunicación más eficiente entre todas las piezas del proyecto, entre otras ventajas. Hoy hemos venido a hablar de esta propuesta aplicándola al ámbito de las pruebas de software. Vamos a exponer un escenario real en el que podemos poner de manifiesto la utilidad de un entorno de pruebas en la nube y para ello utilizaremos el producto de Amazon S2. Hola, buenas tardes. Soy Ángel Infante. Bueno, realmente una de las problemáticas que nos encontramos habitualmente a la hora de hacer test son las limitaciones en cuanto al hardware disponible, el aprovisionamiento del mismo, el espacio, los recursos, los administradores de sistemas, que son limitados y realmente el cloud nos brinda la posibilidad de gozar de recursos ilimitados en este sentido, de hardware, de instancias con las que poder probar y los costes operativos se abaratan de forma significativa gracias a todas las facilidades que nos ofrecen los principales proveedores de cloud. Por ejemplo, todo lo que son backups, plantillas de entornos con las que poder arrancar entornos, arquitecturas completamente configuradas bajo demanda, etc. Entonces, aquí en este webinar vamos a utilizar, como decía Liu, los servicios de AWS para provisionar instancias de forma realmente rápida y estresar un sistema de e-commerce, en este caso con Magento. Otra ventaja de hacer los test desde la nube es que podemos reproducir un escenario lo más real posible al tener las peticiones provenientes del exterior. No estamos estresando nuestro sistema desde el propio sistema, sino que estamos reproduciendo peticiones desde un sistema externo, con lo cual logramos poder testear aspectos que de otra forma no podríamos, como nuestra infraestructura de red, de caras al exterior, etc. Entonces, bueno, Liu, si nos puedes presentar un poco nuestros equipos y cómo trabajamos en conjunto para lograr este tipo de iniciativas como la que vamos a presentar hoy. Muchas gracias, Ángel. Bueno, para esta propuesta decir que hemos trabajado de manera lineal gracias al tipo de organización que tenemos en nuestra empresa, que, bueno, en este caso tenemos un organismo vivo de conocimiento, organizado alrededor de la oficina técnica tenemos todos nuestros centros expertos y, bueno, además nuestros especialistas asociados a estos centros expertos que, gracias a todo lo que esto nos proporciona, hemos podido hacer la unión de los equipos y trabajar en esta propuesta. Para ello, se nos presenta el equipo de Atlassian. Por favor, pues pasa a la siguiente. Vale. Pues bien, los equipos que estamos involucrados son los especialistas del centro experto de Atlassian, que nos ha dado soporte con Bamboo, ya que hemos decidido presentar esta demo como una propuesta a utilizar, además, en un entorno de integración continua y hemos decidido utilizar Bamboo para ello, como protagonista de orquestador de todas las ejecuciones. Nuestro centro experto de e-commerce, ya le estábamos hablando, que nos ha proporcionado una aplicación web realizada con Magento, en este caso una tienda online. Y, bueno, de parte del equipo de QA, hemos estado trabajando en las automatizaciones de las pruebas de carga con Jmeter. Y todo nuestro actor principal ha sido nuestro centro experto de cloud, que nos ha proporcionado todo el entorno en Amazon para poder hacer posible la escalabilidad de estas pruebas. En el centro experto de cloud, tenemos conocimiento, somos partners de los principales proveedores cloud que hay en el mercado. Entre ellos, pues, contamos con partners con Amazon Web Services, somos partners de IBM, de Microsoft para Windows Azure, también, en el caso de IBM, de SoftLayer, que es otro tipo de cloud también de IBM, y somos partners también de Telefónica y de Athens. En este caso, hemos elegido Amazon Web Services, principalmente, pues, por ser el proveedor líder en el mercado, en el cuadrante mágico de Gartner, si lo miráis, pues, podréis ver que es el proveedor más destacado, seguido de muy cerca por Windows Azure. Y nos proporciona todos los servicios que necesitamos, pues, para infraestructuras como la que vamos a presentar en este webinar y, bueno, cualquier otro tipo de servicios de movilidad, etcétera. Totalmente punteros. Desde el centro experto cloud proporcionamos servicio en distintas áreas de la nube, desde la capa de infraestructura, la capa de plataformas a service y software a service. Tenemos el centro dividido en dos áreas, una sería la de arquitectura de software, desde la oficina técnica, y después tenemos también una unidad que denominamos el servicio de administración de asistencia en remoto, SAR, donde tenemos también soluciones de arquitectos especializados en el área de sistemas. Como decía, pues, os podemos proporcionar servicio a la capa de infraestructura, ayudando a configurar, a explicaros, pues, cómo migrar vuestros sistemas en la nube, configuración de backups, redes, etcétera. En la capa de plataformas a service, pues, podemos asesorar, podemos configurar y explotar sistemas de integración continua en la nube, por ejemplo, que es uno de los servicios más utilizados como plataforma. Y luego, en la capa de software a service, contamos con nuestros propios productos como Commerce on Cloud, con la plataforma de IBM, y también os podemos proporcionar servicio con la plataforma de Magento. Y estamos trabajando en otras iniciativas, como es el MLM, es el sistema de ciclo de vida de movilidad, que actualmente proporcionamos en premis y también estamos trabajando para ofrecerlo en la nube. En nuestro centro de expertos de testing IQA, pues, nosotros trabajamos en función de las necesidades de nuestros clientes, haciendo, pues, soluciones a medida. Para ellos tenemos servicios de consultoría, implantación, servicios remotos, servicios complementarios. En la parte de testing IQA, partimos desde testing unitario y funcionales hasta, bueno, análisis de código, programa de sistemas. Trabajamos también enfocados a móvil testing. Y, bueno, es decir que tratamos de estos servicios ejecutarlos en tres momentos o en tres fases. Un proceso inicial de testing IQA, esto viene relacionado con las características que tienen nuestros clientes, las necesidades que vayan a tener de testing. Luego tenemos un proceso controlado y definido de testing IQA, donde podemos hacer implantaciones, servicios complementarios. Y un proceso maduro ya de testing IQA, podemos ver los servicios remotos, por ejemplo. Bueno, y decir que, bueno, nuestros servicios además están avalados por nuestros especialistas, que tienen varias experiencias en distintas herramientas enfocadas a las distintas áreas de prueba y las distintas tecnologías que tienen nuestros clientes. Y, además, bueno, también nos facilita este trabajo, pues, la utilización de herramientas de nuestros partners y las personas con las que tenemos contratos de colaboración, como el Sentia. Bueno, nada, que tratamos siempre de trabajar enfocados a la eficiencia productiva, con una buena gestión de talento y, bueno, y la gestión de conocimiento que quedan al traste con unas soluciones a medida. Vale, para esta demo habíamos planteado, esta sería la arquitectura que se ha planteado para la demo. O sea, se puede ejecutar tanto de la parte de arquitectura como testing IQA. En estos momentos veamos que estos son dos roles que se asumen, o sea, una parte de testing, una parte de arquitectura, la arquitectura que nos proporciona toda la infraestructura necesaria para hacer estas pruebas y toda la parte de testing que tiene el conocimiento necesario para la realización y la grabación de todas las pruebas en J-Meter. Hemos planteado utilizar toda la infraestructura que nos proporciona Amazon Service, S2, para tener, pues, un servidor de bambú, el que vamos a orquestar todas las ejecuciones que vamos a estar realizando. Esto lo mostramos con bambú, ya que, bueno, lo pueden utilizar además con Jenkins, con lo que se adapte a propios negocios. Pero, bueno, para ver que esta pieza la podemos encajar en una parte de integración continua o entrega continua. En este caso, nuestro bambú sería el protagonista de levantar nuestro comercio electrónico. En estos momentos lo hemos levantado previamente porque, bueno, tenemos también, está un poco limitado por el tiempo, pero también lo podemos levantar desde el propio bambú. El propio bambú será el encargado de desplegar todos estos agentes de pruebas. A los que le estará comunicando J-Meter le estará solicitando una X cantidad de carga de usuarios. O sea, cada uno de estos agentes simulará una carga específica de usuarios. Para esta demo hemos utilizado una carga de 15 hilos, es bastante pobre, pero, bueno, se nos hacía un poco más extenso. Pero decir que se pueden simular bien unos 300 o 400 kilos, dependiendo también las características de estas máquinas. En estos casos hemos visto previamente que, bueno, hasta 400 kilos perfectamente podríamos utilizar. Y, bueno, estos agentes estarían simulando usuarios en el comercio electrónico y ya les vamos mostrando cómo va a funcionar todo. Sí, como decía Liu, vamos a estresar un sistema de comercio electrónico, en este caso montado sobre la plataforma Magento. Vais a ver que utilizamos la tienda por defecto, con un look and feel un poco modificado para que tenga los colores y el logo de AT Sistemas, un poco personalizado. Y vamos a utilizar algunos de los principales servicios de AWS para tener configurada una arquitectura de alto rendimiento, pensando ya en un entorno de producción. En este caso la única excepción va a ser que solo vamos a levantar un servidor en el clúster, en el balanceador de carga, pero podríamos configurar un grupo de autoescalado, un grupo de servidores de C2 que autoescalan en función de la demanda. De esta forma podríamos soportar estos picos estacionales que son típicos de los comercios electrónicos, por rebajas, por Navidad, etc. La arquitectura, como decía, utiliza los servicios de AWS. Tenemos por un lado Elasticash, que es un clúster de caché, en este caso configurado para Memcash. Entonces Magento, todas las consultas MySQL cacheables, las va a pasar a estos nodos de Elasticash y van a ser obtenidos directamente de la caché después de la primera consulta. Como base de datos utilizamos MySQL en el servicio RDS de AWS. RDS es un servicio de base de datos autoadministrado, lo que nos libera de tareas administrativas tediosas, típicas de perfiles como DBA, y nos permite centrarnos en lo que es la configuración del esquema de base de datos del negocio. También utilizamos S3, que es un servicio de recursos estáticos de Amazon AWS. S3 puede ser usado directamente también como servidor web para páginas web estáticas o como CDN. En este caso, por encima de S3 hemos configurado CloudFront, que es el servicio de caché distribuido a nivel internacional de AWS, para que haremos solo configurado para las regiones de Europa y Estados Unidos. CloudFront lo que nos permite es servir el contenido estático desde el punto más cercano al usuario y a la máxima velocidad dentro de las regiones que tengamos configuradas. Y bueno, el servicio LB, que es el servicio de balance de carga, que es donde podemos configurar el autoscaling group, que es como se llaman los grupos de DC2 autoscalables, los clases de DC2 autoscalables para adaptarse a la demanda. La escalabilidad puede ser tanto para arriba, upscaling, como downscaling, para reducir la capacidad cuando no es necesaria. Bien, vamos a dar paso a esta demo. Vamos a hacer los pasos siguientes para orientar un poco. Lo primero que veréis será una navegación básica del magento. Vamos a mostrar todos los estados iniciales antes de levantar las instancias de Amazon y antes de poder arrancar las pruebas automatizadas. Y luego ya vamos a ir mostrando paso a paso cómo se van ejecutando y cómo se van comportando los servicios de Amazon. Y bueno, al final mostraremos entonces cómo han terminado las pruebas. que bueno, en este caso lo suyo hubiera sido pues intentar explotar el sistema y demostrar un poco también que el sistema no explota porque también escala de manera elástica. Pero bueno, tenemos un tiempo bastante limitado y bueno, hemos acotado las pruebas de manera de poderles mostrar todo el flujo de cómo se podría llevar a cabo este trabajo en alguna empresa real. Bien, este es nuestro magento. Tenemos una tienda de comercio electrónico. Una navegación básica, por ejemplo, podría ser ir a VIP, realizar una selección de uno de los productos que nos muestra. Para su previa compra, lo podemos añadir al carrito. O sea, básicamente esto es lo que va a estar haciendo Jotameter. Va a estar navegando en la aplicación, va a estar seleccionando productos, lo va a estar añadiendo al carrito de compra y bueno, vamos a intentar hacerlo de manera que muchos usuarios estén trabajando de manera concurrente y bueno, vamos a ver el comportamiento que tienen los sistemas. Este es nuestro plan de Bambú. Aquí lo vemos en la parte de configuración. A la derecha, configurar plan. Vamos a mostrárselo en un momento para que tengan una idea de lo que hemos hecho. A ver, decir que Bambú tiene además un plugin con el que se puede trabajar toda una serie de facilidades que nos hace para poder trabajar con Amazon. Pero bueno, en estos momentos lo acotamos de manera tal que lo ejecutáramos bastante más rápido sin que tengamos que hacer el CloudFormation desde cero y bueno, mostrarles a vosotros cómo podéis hacerlo en su trabajo cotidiano. Por defecto hemos estabilizado que van a estar deshabilitados todos los, o sea, al menos la primera instancia vamos a irlo haciendo paso por paso y vamos a irle mostrando cómo funciona. Esto lo podemos programar de manera automática y vosotros lo podéis hacer de forma que no se funcione como integración continua, que el Bambú propio gestione toda esta serie de tareas y estas tareas se hacen de manera continua. En Room, vamos a Room. Room. Y aquí estamos ejecutando. Vale, lo primero que hemos hecho es levantar las instancias de Amazon. O sea, ya teníamos previamente una plantilla configurada con los esclavos, o sea, las instancias de Skotameter que van a ser de servidoras a las que vamos a estar lanzándole las cargas distribuidas desde un cliente de Skotameter y bueno, aquí la podéis ver en la pantalla de visualización del cloud. Vale, está todavía levantando servicio. Esto lo desmone un poquito. Vale, hemos, por defecto, hemos utilizado tres instancias. Hemos creado una plantilla y dentro le hemos especificado todas las cosas que nosotros necesitamos. A ver, esto se puede escalar a otro tipo de prueba. Nosotros lo hemos hecho para Skotameter, pero, no sé, a lo mejor se puede hacer para pruebas con Selenium o pruebas incluso de seguridad. Y bueno, se puede ir... Esa plantilla es una plantilla que luego vas a replicar en distintas instancias que se estarán levantando en cloud. Y es a demanda. O sea, una vez que terminas las pruebas, cierras todo y es como ya no tengo más servicios disponibles. O sea, solo pagas por lo que he estado utilizando en ese momento. Las vemos aquí que ya están levantadas. El estado está running. Vale. Y vamos a lanzar el segundo paso de Bamboo. Volvemos al plan, configuración. Y en ese momento lo que vamos a hacer es empezar a ejecutar el cliente de Skotameter que va a empezar a hacer las peticiones a sus esclavos, o sea, a todos los agentes que tiene. Y estos a su vez se comunicarán directamente con el magento que está levantado y empezarán a simular los usuarios. Le damos a run. Sí, ahora estamos configurando, estamos recogiendo las IPs de estas máquinas para configurarlas como agentes del test de Skotameter Liu. Ah, vale. Sí, a ver, es que uno de los requisitos previos para poder comunicarnos con los esclavos, o sea, con todos los agentes que se comunican a Skotameter es que hay que pasarle por defecto a todas estas IPs que generan las instancias de Cloud. O sea, entonces en este momento lo que estamos configurando, diciéndole a nuestro cliente de Skotameter la demanda, a quién se la va a hacer. Entonces estamos haciendo esta pequeña configuración y ahora en breve lo ejecutamos. Unos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de estas modificaciones, en las pruebas que hemos hecho previamente, pues uno de los problemas, por así decirlo, que fuimos enfrentando era la comunicación entre los agentes y el cliente. Que bueno, hay que hacer una serie de modificaciones de permisos entre los puertos para que se puedan ver desde el cliente. O sea, Skotameter por defecto se le puede configurar que vaya a acceder a una IP o incluso a sí mismo a distintos puertos y así simular distintos servidores a los que atacar. Pero lo que te encuentras luego cuando estás configurando todas estas pruebas es que puedes tener, por ejemplo, problemas de comunicación entre los puertos que estén cerrados o problemas que no tengan los permisos en las máquinas suficientes para que ellos se conozcan. En este caso, nosotros tenemos un único entorno que se encuentra en todas las máquinas. Bueno, ya se ven, pero aún así hay que hacer alguna serie de configuraciones que, bueno, son pasos que previamente hay que ir realizando para que funcionen correctamente estas pruebas. Bien, ¿ya tenemos todas las IPs? Ya estamos listos para lanzar las pruebas. ¿Las pruebas? Estudialmente, en un entorno ya preparado para producción, lo que haríamos es configurar un script que ya recoja estas IPs y las configura automáticamente para Jmetter, de forma que no sea necesario este paso extra manual que hemos añadido en este caso para el webinar. Y aquí podemos ver cómo el bambú ya nos va dando información de cómo van funcionando las conexiones con los clientes remotos y, bueno, ya empieza a mostrarnos trazas de los resultados que va obteniendo y hasta que termine su finalización podemos ver entonces si el resultado ha sido ok o si ha fallado por alguna eventualidad de las que les estaba comentando anteriormente. El propio bambú ya nos está dando una alerta de lo que está ocurriendo. Podemos ir viendo además cómo se estresa, o sea, cómo interactúa Jmetter en la aplicación. Por ejemplo, podemos ver la vista que tiene de MySQL, que vemos que ya empieza a aumentar el tráfico. Y, bueno, también se podría ver una vista de Amazon en la que los clientes donde se están lanzando estas pruebas pues tienen una cierta actividad. Nosotros hemos podido comprobar que, como lo hemos configurado, la actividad realmente es bastante baja porque hemos hecho un entorno bastante potente con toda la intención de poder lanzar unas pruebas un poco más robustas, pero, claro, lanzar todas estas pruebas quizás nos tomaría mucho más de una hora. Y, entonces, bueno, mostrarles que se puede ver todo, ¿no? Esto puede crecer incluso hasta 300 kilos. Podría estar 400, pero, bueno, lo más recomendable es llegarlo hasta 300 kilos por cada una de las dependencias. Y, bueno, aquí ver, ya como el magento se ve que ya tiene un poco más de tráfico. Esta sería, como lo ven, la base de datos, todas las peticiones que está teniendo. Y, bueno, el bambú cuando termine demorará unos 4 minutos o así para esta prueba. Esto se puede lanzar automáticamente. O sea, vosotros podéis configurar este entorno y decir, quiero que a las 2 de la mañana despliegue la aplicación y me desplieguen las pruebas. Y, luego, al día siguiente, lo que tendría es que recoger todas las trazas de los logs y ver los resultados que tendría, que es una de las ventajas que tiene este tipo de servicios. Que no tendría que estar utilizando máquinas físicas ni personas que estén ahí físicamente monitorizando todo lo que está ocurriendo. Y ha terminado, ha concluido. Aquí nos dice, bueno, en 2 minutos ha terminado. ¿Vale? Entonces, aquí podríamos destruir, podemos ir al plan de aquí del bambú. Y una vez terminado, podemos destruir el entorno que hemos creado para las pruebas, que ya sería el último paso que habíamos creado en bambú. Y estaríamos pagando justamente por el tiempo que hemos estado utilizando este entorno. Que es uno de los beneficios que tiene la utilización de las plataformas y los entornos de la nube. Y ya, en este momento, el bambú ha mandado a parar y a quitar todos los entornos que habíamos creado. Vale, a ver, los resultados los vamos a ver, los de J-Meter. Teníamos preparado un plugin de bambú. En este caso, no lo vamos a ver en el propio bambú, puesto que hemos decidido utilizar una versión de bambú que sea mucho más amigable, porque, bueno, nuestro centro experto nos ha proporcionado tecnología de punta. Y, bueno, en el caso del plugin de bambú para J-Meter estaba bastante descontinuado. Entonces, hemos decidido utilizar los propios elementos que nos proporciona J-Meter. Aquí el grupo de ahí lo podemos ver. Damos clic aquí en el grupo de hilos. Y en el resumen de los reportes, esta ha sido la grabación que hemos lanzado. Y, bueno, aquí podemos abrir en los resultados que hemos obtenido en el archivo CSV. En el reporte gráfico, por ejemplo, podemos abrir el archivo CSV que hemos estado guardando al final de las trazas. Este archivo también puede ser un archivo XML, lo que ustedes queráis, que lo pueden exportar a otro tipo de aplicación donde se puedan visualizar los resultados. Aquí, por ejemplo, lo interesante de ver aquí, por ejemplo, al final de todo, bajamos y vemos los resultados. Por ejemplo, total de errores que podemos ver, cuántos milisegundos se pueden demorar las peticiones, o sea, la carga. Luego, aquí, por ejemplo, en el otro tipo de reporte, a la derecha abajo, el gráfico, podemos hacer lo mismo, cargar los resultados. Y en la pestaña de gráficos, podemos ver incluso un... Aquí, bueno, tenemos muchas peticiones, pero podemos ver el tiempo. O sea, aquí podemos incluso identificar cuál de nuestras peticiones ha sido la que más se demora. Y, bueno, ya con estos elementos, ir al equipo que está construyendo nuestro comercio electrónico y decirle, mira, una de las peticiones que más se demora, pues, es esta imagen que carga muy lenta, o hay imágenes que están dando más error. O sea, son elementos que podemos ver visuales, que podemos... Son alertas, por así decirlo, que nos da el Cuotameter, que podemos aportar al equipo de desarrollo para la mejora de sus productos. Bueno, Ángel, si podéis cerrar nuestra demo con nuestro querido... Muy bien, bueno, pues, muchas gracias, Liu. En este webinar, pues, como habéis podido ver, hemos aprovechado las ventajas de la nube para poder disponer de un entorno de pruebas escalable, pagando solo por el uso durante las pruebas, lo cual es una gran ventaja. Un entorno de pruebas no está usándose a las 24 horas del día, sino que es para un uso puntual. Y, además, como habéis visto, el aprovisionamiento realmente rápido, siempre y cuando tengamos ya una plantilla predefinida con la que vamos a lanzar los test. También hemos visto cómo... Bueno, aunque hubiese sido ideal autoescalar Magento en este caso, por razones de tiempo, como ha dicho Liu, no hemos podido hacerlo, pero si no, pues, habríamos podido ver cómo también Magento se adapta a la demanda, cómo el autoscaling group crece en capacidad para poder responder siempre con un tiempo óptimo a la demanda generada. Y, bueno, pues, deciros que para cualquier duda que tengáis estamos a vuestra disposición y que nos podéis ver también en el AWS Summit, que se celebra en Barcelona el 5 de noviembre, donde estaremos el equipo de Solutions Architect y yo mismo disponibles en nuestro stand durante todo el día para atender cualquier... para ayudaros y atender cualquier duda que tengáis sobre nuestros servicios o sobre lo que estéis realizando vosotros en la nube, proyectos que tengáis, etc. Vale, bueno, le damos las gracias una vez más. Con esto, bueno, vamos cerrando, vamos a ir pasando a la parte de riegos y preguntas. Decirles que, bueno, la utilización de este tipo de herramientas, pues, nos hace, pues, realizar software más fiable, más eficiente, inteligente, que por algo nosotros apostamos en la utilización del mismo y, bueno, que deseamos que aprovechen las ventajas de ello como lo hacemos nosotros para la tecnología de punta, pues, aplicarla en nuestras soluciones. Muy bien, pues, muchas gracias a todos nuestros ponentes y a Vincent, que estaba ahí detrás manejando la demo. Como decía, yo, vamos a pasar al turno de preguntas. Voy a ir leyéndolas y, bueno, pues, según el tema las contestas tú o you o las contesta Ángel. Bien, tenemos aquí una primera pregunta que dice, ¿es extensible este tipo de configuración de entornos a otros tipos de pruebas? Sí, a ver, en este caso nosotros hemos hecho una propuesta para lo que son las pruebas automatizadas de carga y estrés, pero, bueno, los entornos se pueden configurar perfectamente de manera que las pruebas que se analicen, como estuve abordando, pues, al inicio, puedan ser, a lo mejor, pruebas funcionales que querramos simular, a lo mejor, en distintos tipos de nuestros entornos, otros ataques al mismo sistema desde distintos módulos, por ejemplo, sería una prueba que podríamos hacer factible del sistema funcional, por ejemplo, con Selenium, y que, bueno, orquestar de manera tal que cada uno de nuestros clientes, lo que, o sea, los agentes que estábamos utilizando que en este caso eran para hacer estrés, en realidad, lo que estén haciendo sean, tengan funcionalidades distintas y estén atacando de manera distinta a nuestro sistema. Bueno, lo importante de esto es que conozcamos qué es lo que se desea hacer y, bueno, cuánto se necesita, realmente, de Cloud para poder configurarlo y que, bueno, no se desaproveche tampoco las ventajas que nos ofrece. Ok. Siguiente pregunta. Hemos visto qué ventajas tenían este tipo de entornos. Nos preguntan aquí cuáles podrían ser los riesgos y desventajas de este tipo de entornos. Es decir, la otra parte. Vale. ¿Te gustaría, Ángel? Bueno, realmente las desventajas, yo podría decir que, bueno, prácticamente todos son ventajas. Aquí lo que sí que hay que tener las consideraciones consideraciones de aspectos legales, seguridad, siempre, pues, teniendo en cuenta que los proveedores punteros en la nube como Microsoft y AWS nos proporcionan todas las herramientas para construir un entorno seguro, pero qué responsabilidad nuestra de los responsables de la configuración del entorno el usar bien esas herramientas y realmente configurar un entorno seguro. La responsabilidad, como siempre dicen ellos, es compartida. Otras desventajas, pues, la verdad es que no se me ocurren. Yo prácticamente lo veo todo como ventajas en la nube. No sé, ¿Tú, Liu? No, yo lo que comentaba que, bueno, las desventajas en realidad es dependiendo del conocimiento que tengan las personas que vayan a utilizar estas herramientas y que sepan realmente lo que quieren, porque, bueno, a lo mejor dirían, vale, pero voy a tener, no sé, cuatro máquinas levantadas y yo necesito solo dos, vale, pero entonces antes de lanzarlas tienes que hacer una serie de análisis y, bueno, para luego no sentir que estás gastando el dinero con algo que realmente lo hubieras resuelto con menos recursos. Yo creo que está más enfocado al conocimiento y, bueno, a saber lo que se quiere realizar, que más a la plataforma, vamos a la plataforma tanto en las pruebas como en la parte de despliegue, pues todo el tema este de el autoescalado, este elástico, pues para mí parece bastante fantástico. Ok. Sí, la verdad es que, como decíamos, pues la responsabilidad es compartida, Tenemos las herramientas y lo que tenemos que hacer es saber usarlas bien y usarlas bien para sacar el mejor partido de lo que nos ofrecen los servicios en la nube. Tener en cuenta pues que tenemos la posibilidad de contratar distintos tipos de instancia porque no solo son por uso, también podemos tener instancias reservadas durante un año, tres años, lo cual no quiere decir que siempre tengan que estar usando, estamos pagando por una capacidad y podríamos usar esa capacidad si quisiésemos en un día, el uso de un año de máquina. Entonces, también tenemos instancias lo que se llaman spot instances, que son instancias que podemos contratar a un precio máximo que nosotros queramos y cuando están disponibles pues es cuando se activan estas instancias y podemos lanzar nuestras pruebas, lo cual también supone un gran ahorro. Muchas gracias a los dos. Paso a la siguiente pregunta, es una pregunta referente a Bambú, voy a compartirla con vosotros, aunque no tenemos expertos Atlassian ahora con nosotros en el webinar, pero vamos allá. ¿Con Bambú se puede lanzar pruebas en Azure? Ángel Liu, ¿podéis comentar algo al respecto? Vale, bueno, Bambú, para dime. Sí, sí, Ángel. Responde, estamos ansiosos todos por responder. Vale, te doy la palabra. Nada, nada, solo comentar eso, que al final lo que tenemos por detrás de Bambú es un servidor y estos servidores pues obviamente pueden ser tanto contratados en proveedores como Azure, como AWS, proveedores de cloud privado como Telefónica, Stack, Stack, y en cualquier tipo de servidor, mientras que tengamos el sistema configurado instalado para soportar lógicamente el software. Claro, es que es sensible si lo podemos hacer incluso tanto en Bambú, en Yankee, o sea, en realidad es la forma que lo vayamos a utilizar, ¿no? En este caso hemos seleccionado Bambú porque además tiene un plugin para Amazon que nos proporciona una serie de cosas que ya vienen preestablecidas, pero igual se puede hacer por comando o por script que los lanza y vamos, no tendríamos ningún problema en ejecutarlos con Bambú, funcionaba tan igual que cualquier otro sistema de integración continua, servidor de integración continua, disculpe. Muy bien, pues creo que hemos dado buena respuesta a la pregunta a pesar de no tener expertos Atlassian hoy con nosotros en el webinar. Más preguntas. Está referente a Magento y creo que te toca, Ángel, ¿cuál sería el precio anual del cloud hosting de Amazon Web Services para Magento? Bueno, esta pregunta la verdad es que tiene muchas respuestas porque lógicamente siempre depende de la demanda, ¿no? Si configuramos un entorno autoescalable pues dependerá de cuánto uso, de qué capacidad pongamos a disponibilidad de los usuarios este coste. A ver, de base, pues desde los 100 dólares, 200 dólares podemos tener un entorno con el que empezar a servir peticiones a los clientes y luego poder configurar un autoescaling group para que en ciertos momentos del día o en ciertos momentos del año pues esta capacidad que hay se pueda satisfacer la demanda. También en cuantos más servicios usemos de AWS para perdón, he dicho el coste de 200 dólares por mes, no sé si lo he especificado, entonces cuantos más servicios lógicamente configuremos para tener un entorno de mayor rendimiento más elevado será el coste. Pero siempre estamos hablando que por debajo de los 600 dólares podemos tener un muy buen entorno de Magento para satisfacer la demanda de los clientes. Muy bien, pues siguiendo con Magento tenemos otra pregunta que dice lo siguiente, ¿incide en el SEO de Magento usar CloudFront para la entrega de imágenes? Bueno, en este caso podría contestar yo. Miguel ha tomado la palabra nuestro consultor de e-commerce. Bueno, en este caso sí que incide de manera positiva. Básicamente porque Google a la hora de indexar cualquier sitio web considera la prioridad siempre a los sitios web que cargan con mayor rapidez. y en este caso con CloudFront pues aporta esa velocidad de carga adecuada. Y luego aparte si alguien tiene en cuenta pues toda la demerca a lo mejor las URLs de las imágenes como no están dentro de ese dominio sino que estarían en Amazon. Puede haber algún problema no hay ningún problema. O sea, de hecho puede ser hasta positivo puesto que Google interpreta estos enlaces a las imágenes estas URLs entonces SRC como backlinks hacia nuestro sitio. Pues esto. Muy bien. Pues muchas gracias. Parece que no hay más preguntas con lo cual pues bueno vamos a cerrar esta sesión de ruegos y preguntas. De todos modos cualquier pregunta que os surja posteriori nos la podéis mandar al correo genérico de marketing arroba atsistemas.com estaremos encantados de responder a ellas y aprovecho también para comentaros que en los próximos días subiremos el vídeo del webinar a nuestro canal de YouTube. Parece que está entrando una última pregunta con lo cual antes de seguir con lo que os iba a contar la voy a compartir con todos. ¿Vais a publicar documentación acerca de esta prueba? Bueno estaba comentando que justamente ahí vamos a subir el vídeo del webinar a nuestro canal YouTube con lo cual ahí tendréis registrado todo lo que hemos contado hoy pero Liu con respecto a tener exactamente documentación más detallada si nosotros podemos hacer una publicación en la que podamos indicar todo lo que se necesite para poder crear este tipo de entorno de acuerdo pues publicaríamos esta documentación evidentemente en nuestra web data sistemas en cuanto esté disponible también quería recordaros que al haber asistido a este webinar recibiréis un código para poder beneficiaros del crédito ofrecido por Amazon de 25 dólares y acceder a su plataforma cloud con lo cual en los próximos días recibiréis por email esta información y igualmente os animo a asistir al próximo que tratará de auditorías de logs con Great Globe o que la comuniquéis a alguno de vuestros colegas que trabajan en este ámbito dentro de vuestra organización y tendrá lugar el próximo 12 de noviembre esperando haber estado a la altura de vuestras expectativas os agradecemos una vez más nuestra presencia y participación gracias a todos muchas gracias muchas gracias